Mi papá siempre fue una persona muy buena. Él siempre se preocupó conmigo. Y pese a todos los momentos más difíciles de mi vida, papá siempre me apoyó. Sí, yo lo hice senegar. Y como todo hijo, yo le traje muchos dolores. Le hice llorar mucho a mi papá. ¿Cuántas veces papá me vino a recoger de bosacho? ¿Sabes? En algún lugar, en la Ceja, en la Dieciséis, en la Chacaltaya. Y en cuántos lugares que yo he estado tomando. Y quien llegaba para recogerme era mi papá. Yo me recuerdo bien aquel día. Hijo, ¿dónde estás? ¿Le has visto a mi hijo? ¿Le has visto a mi hijo? ¿Será que él está por aquí? ¿Ustedes le han podido ver a mi hijo? Papá siempre me hablaba. Pablo, tienes que parar de ser así, hijito. Ya no tomes. Para de tomar, hijo. ¿Con quién has aprendido a tomar? Yo no te he enseñado a tomar. Tú sabes muy bien que yo nunca he tomado. Nunca llegué bosacho a la casa. ¿Por qué tomas, Pablo? Papá me declamaba mucho. Siempre fue un hombre muy que cero. Mi mamá falleció cuando yo tenía mis 10 años de edad. Y pues, papá nunca más se casó. Y siempre andaba con una foto de mi mamá diciendo que ella fue la única mujer de su vida. Y que no había otra que podría entrar en el lugar de ella. Había muchas señoras que donde él trabajaba le molestaban a mi papá. Yo veía cuántas señoras que a veces le ofrecían comidita o se acercaban de él. ¿Sabes? No sé. Muy raro. Pero mi papá siempre se mantuvo bien. En su ladito. Y nunca faltando el respeto a nadie. Yo era su único hijo. Y él siempre me decía a mí. Hijo, tienes que aprender a trabajar. Tienes que aprender a crecer. Porque si no vas a sufrir mucho en la vida, papito. Para de ser así. Para de ser así. Sí. Nuestra vida con él fue una vida muy buena. Hemos vivido buen tiempo en Bolivia. Y fue de ahí que nos hemos venido a Argentina. Donde hemos vivido también dos años. Y después nos fuimos a Brasil. Donde hemos vivido un buen tiempo. La verdad que aquí en Brasil nos fue muy bien. Papá me enseñó a trabajar de todo. Y él siempre decía. Si vas a trabajar bien, nunca te va a faltar trabajo. Las buenas. Los buenos trabajadores no pierden trabajo. Las personas que no tienen trabajo es porque muchas veces no trabajan bien. Hemos sufrido un poquitito cuando hemos llegado a Brasil. Los dositos trabajábamos. Y papá siempre me decía. Mira, tienes que trabajar así. Tienes que hacer así. Esto vas a hacer de esta manera. Así te vas a comportar. Así vas a hablar. Que vas a ver. Que vas a poder progresar. Mi papá me enseñó a costurar. Él hacía trajes en Bolivia. Él era, sabes, un expert de hacer sopas. Él hacía sopas sobre medida. Trabajar aquí en Brasil no fue muy difícil. Él me enseñó a costurar. Y gracias a él yo aprendí a costurar bien. Bien, exactamente un año después que hemos trabajado en algún taller acá, donde Don Macario, hemos crecido, juntado dinero y papá abrió su propio taller. Y ayer, fue ahí que hemos comenzado a trabajar bastante. Juntos. Juntos. Fue así que con mucho sacrificio, papá consiguió comprar una casita a parcelas. Papá dio una entrada con todo lo que teníamos de dos años de trabajo. Y fue a través de eso que pagando mes a mes y no fallaba sus pagamentos. Y cuando se iba a atrasar, papá llamaba. Mira, me voy a atrasar. Y antes que me atrase, ya te estoy diciendo. De aquí a dos semanas voy a terminar mi trabajo y te voy a pagar. Aunque pase hambre, prefiero pagar mi deuda primero. Papá era así. Papá era esa clase de persona que él prefería pagar la deuda y pasar hambre que comer y tener deuda. Él siempre me decía. Porque si vas a ensuciar tu nombre, no vas a tener trabajo y no vas a tener credibilidad. Y ahí sí que vas a pasar mucha hambre. Es mejor que pagues primero tus deudas. Tu deuda tienes que pagar primero. Él siempre me hablaba así. Y fue lo que papá hacía. A veces cuando él se atrasaba, llamaba al dueño y decía. Mira, me voy a atrasar, pero daqui a dos semanas, sin falta, te voy a pagar. Papá se viraba. Papá conseguía no sé cómo y pagaba. Él se sacrificaba mucho. Y yo también. Trabajábamos sábado. Trabajábamos domingo. Feriados trabajábamos. Trabajábamos hasta tarde. A veces yo estaba muy cansado. Y papá me decía. Anda descansa, hijo. Yo voy a seguir trabajando. Yo me acuerdo que yo dormía. Porque estábamos muy cansados. Y cuando miraba a las tres de la mañana, tres y media, papá seguía trabajando. Papá, descansa pues. Esto más voy a hacer. Voy a acabar esta baza primero. Voy a acabar de despuntar primero. Después de eso, voy a hacer. No te preocupes. Voy a descansar. Papá era así. Él era una persona, sabes, muy esforzada. Muy dedicada. Cuando él consiguió terminar de pagar la casa, fue una conmemoración. Él comenzó a decir, Pablo, Pablo. Conseguí pagar la casa. Era una mistura de emoción, alegría y sinceramente mucha felicidad. Nosotros éramos felices con papá. Éramos muy felices. Después de comprar la casa, papá ya comenzó a comprar cosas más bonitas. Porque antes solo teníamos todo usado. Heladera usada. Teníamos, sabes, un sofá usado. Televisión usada. Todo era usado. Y con todo respeto, hasta mi sopa era usada. No compraba. Papá no compraba sopa nueva. Él decía, un día vamos a comprar. Pero hoy día no. Un día, hijo, vos vas a disfrutar. Ahorita tenemos que conseguir casa. Y si vamos a conseguir casa, ahí puedo morir en paz. No te puedo dejar sin un lugar, hijito. Solo soy tú y yo. Solo que a ello le hice senegar mucho. Cuando yo tuve mis 17 años, y ya en las etapas de conseguir la casa, de terminar de pagar la casa, yo conocí a una muchacha. Su nombre era Griselda. Griselda era muy bonita. Griselda era paraguaya. Griselda siempre, pues, me hablaba. Conversaba conmigo. Me trataba, ¿sabes? De una manera muy diferente, muy especial. Griselda era la persona que tal vez yo decía, ¡Wow! ¡Qué mujer más linda! Nunca que me va a mirar. Nunca que me va a ver la cara esa chica. Pero te cuento que Griselda comenzó a mirarme. Griselda comienza a darme mucha atención de lo normal. Griselda, ¿qué quieres? Me estás mirando medio zaro. Es que es así en que se paro que... Eres... Uno... O sea, ¿cómo te puedo decir? No sé. ¿De dónde eres? Yo soy boliviano. ¿No se nota? Se nota. Pero eres un boliviano muy bonito. Griselda me ha dicho eso a mí. A mí, Pablo. Yo, yo mismo. Eres un boliviano muy bonito, me ha dicho. ¡Wow! Muy bonito eres. Gracias. Cada vez ella se acercaba de mí. Y un día ya me ha dicho. Saliendo de acá del curso, vamos a ir a tomar algo con mis amigas. No quieres ir. Estamos yendo a la casa de la Sara. Yo después del colegio, del curso. Yo tenía 17 años ya en el tercer colegial. Tenía que ir a la casa a trabajar. Papá me decía, vas a venir a trabajar. Ya. Yo siempre iba a trabajar. Pero ese día yo no he ido. Ese día yo me he ido con Griselda. Griselda usaba, ¿sabes? Una sopita medio provocativa. ¿Sabes? Y era muy bonita. Todos los chicos del colegio querían estar con ella. Y que ella me hable. Los changos me decían. Oh, nossa, que menina, ¿eh, meu? Pega ella, cara. Pega ella. ¿Sabes cómo son los chicos del colegio? Ellos siempre quedan hablando. Fica con ella, meu. Fala con ella. Vai lá, meu. Ella está te dando una bola, bolivinha. Vai lá. Si, no. Para de ser trouxa, meu. Vai lá, cara. Y yo acabo yendo allá. Hemos ido a la casa de Griselda. Donde estaría ella con sus amigas. Sí. Fue ahí que yo probé por primera vez las cosas exadas. Bueno, en Bolivia yo ya había tomado. Pero nunca había tomado tanto aquí en Brasil. Fue ella que me hizo probar drogas. Y aquel día, ¿se quer probar? ¿Querá cheirar? ¿Cómo así? Ven. Prova. No, este gracias. Prova. Es que yo... Prova. Ella me dio un beso. Y me ha hecho probar. No, este gracias. Me encanta tu inocencia. Es lo que ella me decía. Entre besos, abrazos, 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 besos. Fue con ella que yo tuve mi primera noche. Y aquel día. Al volver a mi casa, papá estaba muy preocupado. Oye, ¿dónde te has metido? Tanto te estoy esperando. Tanto te estoy buscando. He ido hasta tu colegio. Disculpa, papá. Es que, ¿sabes? He ido con mis colegas a hacer trabajo. Ah, ya. ¿Estás bien? Tus ojos están los ojos. No, estoy bien, papá. Es que era mucha lectura y me afectó un poquito el ojo, papi. Mas está todo bien. No te preocupes. Sabes que, ¿sabes cómo es el colegio en Brasil? Es muy avanzado y todo eso, ¿no? Entonces, era eso. Griselda. Griselda me hablaba mucho. Griselda me insistía bastante. ¿Vamos hoy día? Quedarnos solitos en el cuarto. Mis papás no están. Mis papás salieron y solo voy a estar yo. Podemos quedarnos en mi cuarto mirando película. ¿Qué te parece? Ah, por mí todo bien. Yo dejaba de ir al trabajo con mi papá para quedarme con ella. Y, ¿sabes? Allí pasaba todo. Fumábamos. Usábamos droga. Bebíamos. Hacíamos lo que no deberíamos hacer. Y allí yo me quedé loco. Entonces fue ahí que yo le comencé a decir a mi papá. Pai, ¿sabes? Necesito de dinero. Mi papá me daba dinero, pero yo le decía, papi, yo quiero más. Es que me daba ganas de usar más droga. Me daba ganas de usar más droga. Me daba ganas de usar más droga. Yo no sabía cómo explicar o yo no sé cómo explicarte, pero yo tenía más ganas. A cada dato yo tenía más ganas. Fue así. Fue de esa manera que yo comencé a quedarme viciado. Ya no estés así, hijo. ¿Qué tienes? Ya no estás igual. ¿Qué tienes? Pa, yo no tengo nada. Yo estoy bien. Necesito de más dinero. Fue ahí que yo comencé a robar algunas cosas de la casa. Y yo acabé mintiendo a mi papá. Mi papá fue a una firma en Buen Retiro. Y yo le he dicho, pai, pai, ¿sabes? Nos han robado. Llegué a la casa. Y ya no había la televisión. ¿Cómo que no había la televisión? Yo creo que no han quebrado la puerta o lo han abierto. Abierta estaba la puerta, papi. ¿La puerta estaba abierta? No, hijo. Yo lo he cesado. Papá estaba comenzando a tener un problema de olvido. Papá se olvidaba de todo. ¿Sabes? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde he dejado la muestra? No, yo ya he cobrado. Pues ya me va a pagar el coreano. Ay, no había cobrado. Papá estaba así. Papá estaba de esa manera. Y fue ahí que yo, desgraciadamente, comencé a aprovecharme de eso. Papi, te has olvidado. La puerta abierta. Ladrón se lo ha llevado la tele. Yo agarré la tele. Lo vendí la tele por doscientos reales. Para comprarme droga. Griselda me decía. Yo quiero conocer tu casa. Mas quiero estar ahí. Cuando tu papá no esté. Cuando papá iba a la firma. Griselda venía a mi casa. Se quedaba en mi cuarto. Y ahí. Las locuras acontecían. Fumábamos. Tomábamos. Sí. Yo me estaba echando a perder. Haciendo cosas que no debería hacer. Papá un día se sienta conmigo y me dice. Hijo, está algo esado contigo. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo algo esado, hijito. Dime la verdad. No me mientas, hijo. No, pai. Yo no estoy haciendo nada de esado. Dime la verdad. Yo no estoy haciendo nada de esado. No me mientas. Pablo, no seas mentiroso. Pablo, tienes que hablarme la verdad. Yo no estoy haciendo nada, pai. Yo no sé, hijo. Pero si estás haciendo algo esado. Debes parar urgentemente. Porque todo lo que se hace en esta vida. Se paga, hijito. Yo te puedo castigar. Y no va a doler tanto. Como el castigo de Dios. A mí me puedes mentir, Pablo. Pero a Dios no le puedes mentir. ¿Estás haciendo algo esado? No, pai. Yo no estoy haciendo nada de esado. Bueno. Griselda se acerca de mí. Unos meses después y me dice. Pablo, Pablo. Yo no sé qué hacer. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. Nos tenemos que juntar, Pablo. Necesitamos juntarnos. Vos sabes costurar. Vos sabes trabajar. Tienes que cuidar de este niño. Yo fui a hablar con mi papá. Cuando le contaba a mi papá. Mi papá comenzó a llorar. ¿Qué he hecho? ¿Dónde no has entendido? Pai, me tengo que ir de la casa. ¿Cómo te vas a ir? Vos no sabes todavía sustentarte. Vas a ver sustentar a un niño. Pai, yo me voy a ir con la Griselda. Hijo, no te vayas. Pai, yo he sido hombre para hacer el amor con ella. Y yo seré hombre para asumir a ese niño. Papá miró a mí y me ha dicho. El problema no es asumir el niño. El problema es que no puedes. Ni el colegio has terminado. ¿Qué va a hacer de tu universidad? Yo me voy a ir y punto final. Hijo, no te vayas. Yo soy tu papá. Yo solo te tengo a vos. No te vayas. Perdóname papi, más. Ella es mi mujer. Me voy a ir y sus papás han apoyado que nos juntemos. Y voy a trabajar en la casa de ella al ladito. Su papá tiene un taller también, dice. Voy a trabajar para ellos, con ellos. Dios, no hagas eso, hijo. No hagas eso. Yo no siento algo bueno en eso. Yo me fui. Papá lloró. A veces no le podía contestar porque Griselda se enojaba. Griselda se molestaba cuando yo le atendía a mi papá y ella me decía. Cuando tu papá te habla, tú cambias. Cuando tu papá te habla, tu manera cambia. Ya no hables con tu papá. Era así. Era de esa manera. Pero en la casa, trabajando para mi suegro, no me pagaba. Trabajando para mi suegro, él me daba un servicio y decía. Este servicio me están pagando cuatro reales. Yo descubrí que el servicio le pagaban quince reales. Trabajar para mi suegro fue complicado. Ellos hablaban en guaraní. Y a veces yo no entendía, pero me miraban y se veían. ¿Será que están hablando para mí? ¿Será que están hablando de mí? Yo no sé qué es lo que está aconteciendo, pero es lo que está pasando algo. La esposa del paraguayo, la que sería mi suegra, ella era muy buena. Era una señora que se llamaba Giovanna. Ella se acercó de mí y me ha dicho, hijo, andate. Yo te voy a decir la verdad, mi hija no sirve. Y es mi hija. No te quedes con ella. No, pero yo he hablado con tu esposo. Mi esposo es igual que mi hija. Hijo, deberías irte. Mi propia suegra me ha dicho eso. Mi hija no trabaja. Mi hija no le gusta trabajar. Vas a sufrir con ella, hijo. Vos eres chico bueno. Eres un buen muchacho. Trabajas bien. Mi esposo te está pagando muy poco. Andate. ¿O quieres vivir con mi hija? Ya. Pero búsquense otro trabajo. Mi suegra. Y me saco hasta el día de hoy la goza para ella. Una persona que a veces, sabes, venía apartecito y me traía cositas para comer. Lo que nosotros ganábamos no alcanzaba nada. Y mi esposa, la Griselda, todo lo que ganábamos lo gastaba. Griselda, está faltando dinero aquí. ¿Qué ha pasado con el dinero? Me he comprado este zapato. 500 de ales, mira. Estás loca. 500 de ales en un tenis. Pero es que me ha gustado. Yo no puedo gastar con eso, Griselda. Tenemos que pagar el alquiler a tu papá. Ah, pero a mí me ha gustado. Además, vos me tienes que sustentar. ¿Qué piensas, querido? Que aquí es disfrutar y no vas a pagar nada. El dinero se perdía. Griselda sacaba el dinero. Griselda usaba el dinero. Yo tenía un dinero usado. Hasta el dinero usado, Griselda lo hacía desaparecer. Yo quería contarle a mi papá. Mi papá me llamaba y me preguntaba, Hijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y yo... Estoy bien. ¿Seguro? Sí, Pai. Estoy muy bien. No te vas a preocupar. Hijo, yo voy a tener que hacer un viaje. Yo sé, Pai. Más, no te vas a preocupar. Yo estoy muy bien. La verdad es que... Yo le mentía tanto a mi papá. Que... No conseguía... Contarle lo que realmente estaba pasando. Fue entonces que la peor desgracia me pasó. La mamá de Griselda comienza a discutir con Griselda. Una discusión muy seria. Tienes que contarle a él. Le vas a contar. No, mami. Para, mami. Para. Él y yo es otra vida. Vos nada que ver. No te metas, mami. No te metas. Le vas a contar. Y si no le cuentas, yo le voy a contar al chico. Y yo escuché. Y yo cosí hasta allá y pregunté. ¿Contar qué? No es nada, amor. No te preocupes. Dime. Griselda, dime. Doña. Contame qué está aconteciendo. Doña Giovanna. Contame lo que está aconteciendo. Griselda, o le cuentas. Al Pablo. O yo le voy a contar. Mami, no te metas. Si no, le voy a contar al papá. Contale ahorita al Pablo. ¿Contar qué? ¿Contar qué? La mamá. Giovanna. Me dijo. El hijo no es tuyo. El hijo no es tuyo. Y yo le pille a ella con su ex enamorado. Ella me ha confesado que el hijo no es tuyo. Me ha confesado que el hijo no es tuyo. ¿Qué? Griselda. Yo te iba a contar. Es que yo tenía dudas. En cuanto Griselda estaba conmigo, Griselda seguía con su enamorado, que también era un paraguayo. Griselda se juntó conmigo, pero seguía con su enamorado. Las fiestas con sus amigas no era con sus amigas, era con su enamorado. Griselda me mintió. Y la mamá de Griselda, también paraguaya, y por cierto, una mujer batalladora, que es era, me dijo. Yo te voy a decir la verdad, porque no todos los paraguayos somos así. Está es Adolo, es mi hija, mas ella está es Ada. Y vos eres un buen chico. Aquel mismo dato. Yo agaseé mis maletas. Y decidí irme de aquella casa. Griselda comenzó a decirme, por favor, Pablo. Pablo, por favor, no te vayas. Pablo, por favor, quédate, quédate, Pablo, quédate, por favor. No te vayas, Pablo, quédate. No, yo me voy a ir. Soltame. Soltame, desgraciada. Soltame, maldita. Mentirosa. Porquería de mentirosa. Me fui. Me fui cogiendo a la casa. Llamé a mi papá. Y era la única persona que yo podía llamar. Hasta São Paulo, papá tardaría tres días. Comencé a acomodar la casa y a ajustar todo lo que se necesitaba. Pero papá, papá nunca más llegó. Te estupendo. Dime, pero papá. Podería. Puntarán. Puntarán.